Pues se lo avanzábamos el otro día aquí en el Gato al Agua, parece que es un hecho, Baltasar Garzón, el juez condenado por prevaricación, quiere volver a la política. Ya estuvo en su día, pero ahora ha decidido que la situación es tan bochornosa que solamente él puede arreglarla y quiere volver. El juez condenado por prevaricación, ¿qué les parece que se quiera dedicar a la política? Pues en principio no parece que, dado que algunos estamos defendiendo que la política lo que necesita es un proceso de regeneración y de búsqueda de nuevos talentos que aporten a la política sabia, nueva y sobre todo sean de una trayectoria intachable. No creo que este sea la mejor representación, ni creo que sea lo más adecuado, puesto que, como hemos visto en este análisis que se ha hecho de su trayectoria personal, la verdad es que no es una persona que tenga una trayectoria ejemplar y por lo tanto no creo que sea el más indicado para aportar nada nuevo a la política. Yo creo que a alguien que se pretenda dedicar a la política en los próximos tiempos lo que se le tendría que pedir es, entre otras cosas, una trayectoria profesional y personal intachable porque estamos viendo que España, desgraciadamente, los casos de corrupción son lamentablemente habituales, una trayectoria personal, profesional y sobre todo ejemplaridad. Yo creo que este no es el sujeto más adecuado para ese movimiento de regeneración política. Lo que ocurre es que quizá por eso no acabo de entender la sorpresa de que se quiera meter en política, puesto que no lo queremos como juez, no lo queremos como cantante, pues tampoco quedan tantas cosas. Si lo quieres como cantante puedes manifestarlo públicamente. No, lo digo porque... La audiencia espera tu veredicto. Ya, bueno, como cantante yo no sé quién mira el veredicto, pero sí digo... Si Eduardo dice que no como cantante, lo dice con conocimiento de cabo. No, 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 sin embargo, tiene bastante paralelismo con la política porque realmente se trata de grandes artificios para convencer a la audiencia a través de lo que haga falta y eso la política también... Una opción que tiene es colocarse en lugar de al frente del tribunal, es colocarse a un lado del tribunal y dedicarse a ejercer la abogacía, que es una profesión muy digna y entonces sabrá exactamente cuál es la dificultad que entraña el armar todo un procedimiento de defensa y que los jueces pues hagan lo que hacía él en su momento. Bueno, lo hace, lo hace. Ahí es donde encuentran en contradicción, ¿no? Si hubiera visto el artículo 51.2 de la ley general penitenciaria, se habría dado cuenta que las comunicaciones de los internos con el abogado defensor o con el abogado expresamente llamado en relación con asuntos penales y con los procuradoras que los representen se celebrarán en departamentos apropiados y no podrán ser suspendidas o intervenidas salvo por orden de la autoridad judicial y en los supuestos de terrorismo, supuesto que no se daba en este caso. Y además, no solo eso, sino que la Constitución reconoce el derecho de todo encausado a tener un juicio con las debidas garantías, ¿no? Y eso es derecho constitucional, no hay que recurrir a la ley, no hay que irse hasta la ley penitenciaria, sino que es derecho constitucional. Pero aparte es otra de las cosas que a mí me sorprende, ¿no? Y que se me busca además este tipo de debates es que, ¿ustedes imaginan que en cualquier otro país de nuestro entorno, en donde hemos visto a personas que no han podido presentarse a las elecciones porque tenían a lo mejor a una empleada de hogar contratada con irregularidades, o alguien que ha plagiado un estudio o por mentir en un currículum, no se ha podido presentar a unas elecciones y en España se va a permitir que se presente a unas elecciones una persona que ha estado condenada por vulnerar el derecho de defensa? A mí me parece algo absolutamente insólito que la propia sociedad española debería impedir, ¿no? Y que sigue inhabilitado como juez debido a eso mismo, ¿no? No es que haya pasado ya su condena. Yo creo que es una de las razones, o sea, una condena firme es una de las razones que debería impedir a cualquier persona situarse precisamente como político y como referente social que tomará decisiones en beneficio de una colectividad, ¿no? Yo creo que eso debería ser uno de los principales impedimentos para acceder a cualquier candidatura o cualquier elección. Dice que no se presentará una lista concreta, tampoco lo especifica. Seguramente hay un montón de cosas que, como tanto... Como es que la entrevista del país tampoco le aprieta, ¿no? Es aquello en plan de pregunta, ¿eh? Parece bastante amable el trato que le da. Yo es que creo, de todas maneras, estoy un poco con Ricardo, que tampoco tengo tan claro que de esa entrevista se deduzca que, con toda seguridad, Garzón va a ser un candidato en las próximas elecciones. Yo no lo tengo tan claro. Bueno, pero es un buen mecanismo para lanzar un globo sonda y saber exactamente cómo reacciona el resto, ¿no? Y para que se asuste el personal. Sí, exactamente. Es una entrevista en primera página del diario El País, pues te permite después ver exactamente qué nivel de reacción hay y, por lo tanto, qué posibilidades hay y qué ofertas te llegan, ¿no? Yo insisto en que lo preocupante es que eso pueda plantearse con una persona que tiene este tipo de características. Esto es lo que nos revela, de verdad, es la situación. Vamos a ver, se va a presentar un candidato, se supone, además tú lo has comenzado por decirlo, ¿no? Al principio, un candidato haciendo alusión a las palabras del propio Garzón cuando habla de que el ambiente es bochornoso y verdaderamente lo es, pero es que su participación en política lo que va a hacer es aumentar el bochorno que tenemos todos. Si es que tiene cierta manía de huir hacia delante, pase lo que pase, quizá, pero en todo caso... Yo en eso sí que coincido con Ricardo en que le pierde su afán de protagonismo. Yo creo que durante un tiempo él fue una persona, un juez referente, de hecho lo llamaban el sheriff porque, bueno, se dedicó a instruir causas que desde el punto de vista del reclamo social pues tenían un cierto acomodo en la opinión pública. Es decir, él fue una de las personas que abrió una importante causa contra los traficantes de droga en Galicia, él fue el que abrió una causa contra aquellas personas que estaban vinculadas a delitos graves, a delitos terroristas y en un momento dado yo creo que fue una persona que vio que esa situación, esas causas judiciales tan importantes le daban un relumbrón al que a él se acostumbró y que después se acabó volviendo contra él, ¿no? Y entonces... No, pero Karina, debo reconocerle que en una época de su actividad, sobre todo en la lucha contra, sí hizo cosas bien. Sí, 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 no, no, sí, a eso me refería, a eso me refería porque... La pena es eso, que se endiosara de tal modo a raíz de eso y acuñara ya el término aquel de juez estrella y eso le perdió su manera. Eso lo perdió porque además yo creo que eso fue precisamente el momento en el que él empezó su caída porque, claro, eso le enfrenta al resto de compañeros que tiene en la audiencia nacional y al resto de jueces que dicen, oiga, nosotros estamos aquí instruyendo las causas que nos corresponden, lo hacemos en absoluta discreción, con toda la profesionalidad y resulta que este señor continuamente está en los medios de comunicación dándose boato por lo que hace cuando lo que hace es cumplir con su deber, ¿no? ¿Y qué es lo que pasa? Que él se endiosa de esa manera y entonces busca mantener ese estrellato de la forma que sea, haciendo lo peor que puede hacer un juez que es acabar con la división de poderes y es participando de decisiones políticas o emitiendo opiniones políticas. A partir de ese momento yo creo que es cuando empieza a generarse una opinión en contra, que es cuando se descubre que sus instrucciones son lamentables, que tiene connivencias abiertas con determinados sectores políticos y pone en tela de juicio toda su labor hasta que llega un momento en el que su desprestigio es tal que se ve obligado a salir de la judicatura. Aparte, claro, el enfrentamiento con el resto de compañeros yo creo que es en definitiva lo que hace salir a la luz pública determinadas actitudes que son contrarias al buen ejercicio de la judicatura, como es, por ejemplo, el que diera conferencias siendo juez cuando decía que estaba en excedencia. En fin, toda esta serie de cosas que ponen en evidencia su desprestigio, su afán de protagonismo. Hemos de mandar un saludo a Gaspar Llamazares, que hoy, como todas las noches, está viendo el gato al agua. Claro, ¿cómo lo sabemos? Pues muy fácil, porque nos está mandando mensajes de Twitter y nos está diciendo lo que opina. Victoria Moravell, cuéntanos qué nos dice nuestro amigo Gaspar Llamazares. Efectivamente, Javier, pues en relación al comentario de Fernando Paz, que ha dicho que si se presenta Garzón, Adá Colau y Llamazares, el acrónimo sería GAL, Llamazares escribe en su cuenta de Twitter, siempre con tan mal gusto y tanta caspa, ha dicho. Primero Llamazares y luego seguimos, por favor. Llamazares, antes. Que quería que hablase Karina de un tema. Yo sí que tengo que contestarle. Yo me repito a lo que he comentado antes, es decir, guerra preventiva. Yo lo que pretendo es que aquellas personas que hayan sido condenadas por consentencia firme, creo que están inhabilitadas para situarse como un referente político de nadie y por lo tanto no es que le esté vetando, es que en cualquier otro país del mundo esto sería absolutamente imposible y por lo tanto yo a lo que aspiro a que si abogamos por esa regeneración política en España, personas de este tipo no formen parte de listas políticas y puedan formarlo, otras que si estén dispuestas por su trayectoria intachable a dar un servicio a los españoles como el que se merecen. ¿Querías hacer alguna breve aportación antes de que cambiemos de tema? Es una cosa que me gustaría que Karina, que es procuradora de los tribunales, nos explicara y se refiere precisamente al hecho de que algunos puede sorprender que el señor Garzón se hiciera con la instrucción de sumarios muy significativos en el último tramo de la historia de este país. Eso tiene que ver naturalmente con la acumulación de asuntos interrelacionados, pero me gustaría que Karina, que de eso sabe más que nadie, nos lo contara. Eso va por turno de reparto, a no ser que estés en una situación de guardia, estés de guardia en ese caso. En ese caso lo que ocurre es que tú esperas o estás en relación con aquellos que van a presentar la denuncia correspondiente, la querella correspondiente, te esperas a que te toque el turno de guardia y entonces presentas en ese día la querella correspondiente, por lo tanto te queda ahí atribuida. Y yo creo que ese era un juego al que él jugaba para hacerse precisamente, como dice Ricardo, con determinados procedimientos que sabía que iban a tener una proyección pública importante y que podían situarle a él nuevamente como el juez estrella. O mantienes en el cajón vivos asuntos menores que, llegado el caso, se pueden conectar con otros más importantes y reclamas la instrucción correspondiente. No tienes toda la razón en el sentido de que, en el supuesto de que fuese cierto y de que la foto hubiera sido tomada recientemente, pues estaríamos en presencia de un ejercicio de hipocresía. Pero ¿quién no se ha fumado? ¿Quién de los fumadores, quiero decir, Javier? Ya estás confesando secretos. ¿Político o no político? ¿Quién no se ha fumado un cigarrito aprovechando que, bueno, la permisividad del dueño del bar o los recoletos... Ricardo, si eres político y legislador y quieres fumar, deroga la ley, que para eso tienes capacidad, la prestas en el Parlamento. Señores, que se pueda fumar en las cervecerías y ya está. Bueno, hombre, esto es atar la mosca por el drabo. Si tienes toda la razón, si lo que estás diciendo efectivamente nos lleva a reconocer que es un ejercicio de cierta hipocresía en el supuesto, insisto, de que la foto fuera reciente. Hay una cuestión básica. Yo no he fumado en mi vida. El tabaco no me resulta particularmente agradable. Pero he hecho tanto de menos aquellos tiempos en que entraba en el aula de clase y no veía a nadie porque solo entraba en una nube de humo. Era extremadamente relajante. Yo tampoco fumo, pero tampoco comparto la tesis de que toda la casta política está en el permanente incumplimiento de sus programas electorales. ¡Qué bondadosa eres! Me debo a mi condición de política y, por lo tanto, intento hacer lo posible para que mi programa electoral, con el que nos hemos presentado el partido de Ciudadanos y que nos han votado 285.000 votantes, se lleve a la práctica lo antes posible y podamos conseguir el apoyo de muchos más. Pero reconocerás que no es lo normal dentro del ámbito político español. Tampoco es bueno generalizar. O sea, estas generalizaciones respecto a todos los que nos dedicamos a la política con vocación de servicio me parecen absolutamente excesivas. También es cierto que los políticos, insisto en lo que decía antes, debemos ser ejemplares en nuestro comportamiento, que tenemos una clara idea y convicción de que las leyes son de obligado cumplimiento para todos los ciudadanos y que, además, hay un principio en derecho que dice que el desconocimiento de la ley no exime de su cumplimiento. Es decir, incluso en el caso de que desconozcas que hay la ley, que existe una ley o una norma para una determinada conducta, tú estás obligado a cumplirla. Y si el diputado desconoce la ley, el tema que abordamos hoy sería más grave, ¿no? En este caso es un caso en el que no sabemos si en el tiempo en el que esa situación se produce está incumpliendo o no está incumplido, pero sabemos la fecha de la fotografía. Por ahí se va a salvar, que no sabemos la fecha. Pero sí que es cierto que si lo ha hecho en el momento en el que la ley estaba en vigor, pues no es una actitud ejemplar por parte de Alfonso Alonso y que creo que no está bien y que puede ser recriminado. Pero también te diré una cosa, los políticos estamos sometidos también a un control de gran hermano global, porque si ese viejecito que tú comentabas de que sale de la taberna a fumarse el cigarrillo a tres bajo cero, lo hace dentro de la taberna, no hay 20 personas con un móvil haciéndole una fotografía. En el caso de que seas político y cometas esa infracción, hay gente que está dispuesta a hacerte una fotografía y además a publicarla en el periódico. Entonces hay que ser, yo creo que, equilibrado. La reivindicación de aquellos que querían entrar en un bar con el derecho a encontrar un bar sin humo, que me parecía una reivindicación perfectamente razonable y que yo apoyaba, pese a que, bueno yo ya no recuerdo muy bien si había dejado ya de fumar o no, es lo mismo, me parecía razonable. Pero lo que no me parece razonable es que no tengan derecho a aquellos que lo pretenden a tener algún sitio donde con el común acuerdo de todos los presentes se permite que haya humo para, bueno, si quieres para perjudicarse a su salud. Es tan sencillo como establecer unas ciertas excepciones a la ley que además en algunos locales se han conseguido porque en Barcelona existen dos locales que se han declarado o que han pedido la licencia de clubs de fumadores y son restaurantes en donde puedes fumar. Yo creo que esa conciliación de derechos entre los fumadores y los no fumadores, que son muy respetables porque los dos tienen derecho a hacer con sus pulmones lo que quieran, pues yo creo que es importante que las leyes tiendan a conciliar precisamente esos derechos. Máxime, cuando ha habido durante toda una etapa, durante unos cuantos años, como han sido los años 50, en donde se ha estado fomentando ese vicio, los anuncios en televisión, las promociones de las compañías tabaqueras sobre sus productos y su variedad de productos y por lo tanto se está fomentando ese vicio y de repente pasamos a otra etapa en la que ese vicio se intenta prohibir cuando tienes una población absolutamente sensibilizada con el vicio de fumar. Pues entonces es cierto que existe un problema de salud pública, eso tampoco lo vamos a negar, yo creo que eso es una evidencia. Lo que me preocupa, sin embargo, es que el Estado se tome la atribución de decidir qué es lo que debe hacer un ciudadano con su propia salud. ¿Qué les parecería un partido de fútbol entre España y Gibraltar? Sí, sí, como lo oyen, entre la selección nacional española y la selección nacional gibraltareña, como si fueran dos países exactamente equiparables. No le daría una importancia notable a esa circunstancia. Puedo entender que haya gente que sí se la dé, pero España no es menos España, ni Inglaterra es más Inglaterra, ni Gibraltar... Bueno, Gibraltar sí puede proyectarse en mejores condiciones a través de ese procedimiento. Pero, en fin, como español no me siento vulnerado absolutamente en ninguno de mis derechos, ni menoscabado ni nada que se le parezca, por el hecho de que Gibraltar juegue con nosotros, con los demás o con el lucero del alba. Me da exactamente lo mismo. Aparte de que les ganaríamos, pero bueno, eso es otra historia. Bueno, pero esa es una historia importante. Sobre todo teniendo en cuenta la cantidad de jugadores del Barça que hay en la selección nacional. Sí, señora, ir reivindicando la tierra. Yo no lo considero un tema menor, porque yo soy catalana y sé muy bien que la utilización del deporte como un instrumento de reivindicación política es algo que ahí tenemos a la orden del día y que además se utiliza desde el punto de vista político para influir en el ámbito exterior, más allá de nuestras fronteras, con una frecuencia que no debería tolerarse. Y comparto contigo también que estas situaciones se producen cuando nuestra situación en el exterior es de debilidad. Cuando alguien te ve débil en el exterior, pues aprovecha para conseguir que determinadas instituciones internacionales te escuchen cuando saben que no van a encontrar la resistencia o la oposición política que deberían encontrar. Por lo tanto, a mí no me preocupa en tanto que nos puedan plantar cara en una competición deportiva, porque no lo van a hacer y yo espero que la selección nacional, esa que algunos denominan la roja, pues siga con sus triunfos y no deje a Gibraltar pasar más allá de la valla y que vaya a recoger las pelotas que caigan fuera de su campo, como hoy decía alguno, que no cuenten con que las patrulleras españolas las vayan a recoger al mar, porque no va a ser así. Pero sí que es cierto que como elemento de reivindicación política, sí que me parece que es algo que deberíamos tener en cuenta y que pone en evidencia una vez más esa debilidad que tenemos en las instituciones internacionales para que alguien tan insignificante como Gibraltar continúe obteniendo éxitos políticos por esa vía.